De manera que pasamos al segundo punto del orden del día que es la conferencia de nuestro compañero Francisco González de Posada que como todos los años, lo cual le agradezco mucho, tiene la amabilidad de dirigirnos siempre una ponencia con la elocuencia, la facilidad de palabra y la mente tan privilegiada que tiene para hacerlo de una manera muy amena, muy interesante. Hoy, como ya sabéis, por la convocatoria nos hablará sobre el cardenal Ángel Herrera Oria con motivo de celebrarse la ley. Sé que la última conferencia que hemos tenido también ha sido sobre Herrera Oria, sí, se hacía unos años, pero bueno, pues ha coincidido así. De hecho, cuando el ponente que ha dado la charla el otro día, quedamos para que la diese y me pasó el tema, le dije, hombre, mejor sería casi que otro porque Posada va a hablar en septiembre de este tema, pero tenía tanto interés que, bueno, digo, pues no pasa nada tampoco porque sea sobre la misma cuestión. Además, el enfoque es diferente porque son dos, en realidad, dos asuntos distintos. De modo que, reiterándole mi agradecimiento, le cedo la palabra para que nos ilustre sobre la figura de este cántabro tan universal, por muchos motivos, que fue don Ángel Herrera Oria. Muchas gracias, presidente. Como ha dicho el presidente, durante el verano pasado ya tomé la decisión, mala costumbre creo que tengo, a lo mejor es buena, de ofrecer una conferencia anual en las instituciones que me han concedido el honor de integrarme en ellas. Y como en este año, 2018, se cumplía el 50 aniversario de la muerte de don Ángel Herrera como cardenal, acto final de esos años que compartí con él, pues me parecía, y se lo anuncié, creo recordar, en el mes de septiembre del año pasado, que este año hablaríamos de don Ángel, que como muy bien nos ha dicho, pues es santanderino y, por ende, montañés o cántaro. Bien, yo había previsto venir a contar, estoy hablando de septiembre del año pasado, a contar el éxito tan extraordinario que había supuesto que el año 2018 como homenaje, como conmemoración a la figura de don Ángel Herrera, en función de el ciudadano y el obispo don Ángel Herrera, con el que había convivido cinco años y, de manera indirecta, también los dos últimos años de su vida. Es la esperanza de que pudiéramos lanzar las campanas al vuelo, pero ya está concluyendo el año 2018 y, bueno, pues no es que no se le haya recordado. Podríamos tener un elenco, un catálogo de lugares de recuerdo a los que me voy a referir fugazmente. Pero, en esta ocasión y para este tema, quizá por el cariño que algunos le tenemos a la figura de don Ángel, después de nuestra convivencia con él, pues yo diría que no sólo medio llena la felicidad, la satisfacción, el conjunto de acto, sino bastante menos de medio vacío, ¿no? Con respecto a lo que hubiéramos deseado. Estoy hablando de lo que hubiéramos deseado en plural, porque tres personas, porque durante una etapa de mi presidencia de Cáritas española, pues llevábamos las riendas de Cáritas, el delegado episcopal, José Sánchez Jiménez, y el secretario general de Cáritas, Francisco Alonso, pues nos habíamos impuesto la tarea de que efectivamente violentaríamos a las instituciones, sobre todo las eclesiales, lo suficiente como para que efectivamente tuviéramos un año herreriano. En el mes de enero, pues fundamentalmente con la acción promotora de Francisco Alonso, pues se logró que la Fundación Pablo VI, que es la institución que tiene el legado de don Ángel y la propietaria, propietaria de las instituciones que él puso en marcha, de las que algo hablaremos, pues asumió el hecho de crear una comisión con objeto de que celebráramos unos grandes acontecimientos en Madrid y, a ser posible, lanzando tentáculos a Santander, a Málaga y a Valencia por distintas cuestiones que ahora brevemente hablaremos, porque ante la botella menos que medio vacía, pues yo he traído un tema para hablar como complemento del que hace unos días tuvieron ustedes aquí. En síntesis, el punto capital era que la Conferencia Episcopal Española hubiera tomado las riendas del asunto, lo menos que podía haber hecho desde nuestro punto de vista. En segundo lugar, habíamos concebido un gran congreso internacional, lo que teníamos, el conjunto de figuras que podían dar las conferencias, las ponencias fundamentales. Y todo un conjunto de jornadas intelectuales, jornadas de oración, jornadas de estímulo, de compromiso social, etcétera, como consecuencia de lo que había sido la obra primordial del Cardenal Ángel Herrera. Bueno, pues, todo lo que se ha logrado hasta ahora, o sólo lo que se ha logrado hasta ahora, digamos, con la expresión actual sociológica y política a nivel nacional con lugar en Madrid, pues ha sido un hipotético gran acto que debiera haber presidido nuestro eminente Cardenal Carlos Osoro, con el co-bispo presidente de la Fundación Pablo VI, y otras personalidades, con objeto de que efectivamente aquello tuviera un alto significado nacional. Bueno, pues eso, para colmo de insatisfacciones nuestras, pues tampoco se celebró en el aula magna de la Fundación Pablo VI, uno de los grandes locales que hay, entre los bastantes que hay en Madrid, uno de los quizá más presentables, sino en un salón colateral. Y tampoco disfrutamos de la presencia de Osoro. Un acto que la Fundación concibió muy rebajado sobre lo que habíamos intentado, pues quedó prácticamente así. No entro en más detalle, ¿no? De las gestiones con Santander, o de los estímulos a Santander, porque aquí no había que hacer gestiones, con la acción católica de propagandista, nuestro gran amigo y gran hacedor de actos, Alonso, pues lleva desde el mes de enero, ha llevado, siento que no está aquí, me ha llamado para excusarse, intentando que se hiciera un curso en la Universidad Internacional Mení de Pelayo, yo con él, como algunos sabréis, ¿no?, al mismo tiempo que movilizar a la asociación para que efectivamente la figura de Ángel Herrera, pues tuviera aquí en Santander, pues un cierto relieve público de suficiente importancia. También lleva, o ha estado en estos tiempos, con la intención de que un curso, ciclo, de hace ahora dos veranos, que concluyó en Monte Corbán, que tú me hiciste el honor de presentarme, dedicado también a Ángel Herrera, del que él se ha tomado el esfuerzo de transcribir todas nuestras conferencias orales a que se editen como libro. Es verdad, es verdad que la Asociación Católica de Propagandistas, pues ha estado en un momento de la crisis política que significa el cambio en la presidencia, y por otra parte, pues podemos decir que el nuevo presidente, pues estuvo aquí, precisamente en la misa del recuerdo en Santa Lucía, del día que se cumplían exactamente los 50 años. Para mi sorpresa, pues a pesar de todos los pesares y de la presencia de nuestro obispo, la iglesia de Santa Lucía estaba mucho más vacía, mucho más vacía, de bastante menos de la mitad de la mitad. Por lo que es lo mismo, ruido suficiente, o difusión suficiente, tampoco pudo hacerse, ¿no? Por lo que respecta a Málaga, la situación de Málaga en este momento, pues, eclesial, pues el señor obispo es el que se ha enviado allí desde Alcalá, que todos ustedes conocen alguno de sus antecedentes, ¿no? Bueno, hubo un acto sencillo, eclesial, un ramo de flores ante un aceptable buen monumento a don Ángel que hay colateral con la Catedral de Málaga, una oración fúnebre muy entrañable ante su tumba en la Catedral de Málaga, y después una especie de mesa redonda, un petit comité, en la sede del obispo, ¿no? En el Palacio Episcopal. Y a la Universidad Ángel Herrera Oria, también del CEU en Valencia, pues todavía no ha llegado la onda. Pero solo hace tres días la Sociedad Erasmiana de Málaga, ¿no? me ha llamado para decirme, aquí tenemos que recordar lo que no fue posible o suficiente en el obispado y en la Catedral. En consecuencia, pues se abre ahora la posibilidad de que de una institución ciudadana, bon presencia, eso por supuesto, de Paco de la Torre, el alcalde de Málaga, al que posiblemente ustedes ya me hayan oído decir en más de una ocasión, que es no solo el más fiel de los discípulos de don Ángel, sino posiblemente el único que ha llevado a su plenitud la fidelidad con el compromiso que nos pedía don Ángel Herrera Oria, ¿no? Habíamos coincidido los cuatro años de nuestra carrera universitaria en el Colegio Mayor Pio XII, en la Escuela de Ciudadanía Cristiana que había creado don Ángel, y pues toda su trayectoria de compromiso político, humano, y entregado a las tareas para las que don Ángel nos requería. Bueno, eso es en síntesis con la alegría en este centro de poder decir que por lo menos hasta hoy en ningún sitio, como en el Centro de Estudios Montañeses, se ha recordado la memoria de don Ángel Herrera, como se está haciendo aquí. En el día anterior, por lo que he podido observar por el acta y por lo que he oído, pues se ha hablado de lo que yo llamo el Herrera joven, el Herrera seglar, el Herrera político, al que yo he conocido y del que me gusta hablar es del Herrera obispo, ni siquiera Herrera sacerdote, sino Herrera obispo. La fase de Herrera joven, que el profesor San Miguel pudo tratar, pues sin ninguna duda, pues es una tarea, supongo, pero en fin, supongo que extraordinariamente buena, de investigación, de documentación y sobre todo de construcción teórica, de construcción teórica de la concepción que acerca de España pudo, debió, es fácil deducir, que tendría el cardenal Ángel Herreraoria para que sea considerado como una de las figuras claves de la generación del 14, por una parte, y como uno de los conceptualmente creadores de una Europa que en los años 30, pues estaba todavía muy lejos de poderse constituir, ni tratado de Roma, mercado común, ni nada que se le pareciera. De toda esta época, de toda esta época de don Ángel, la que acabo de denominar, de seglar y caracterizada primordialmente por su acción política, el trasfondo intelectual, religioso y de compromiso de don Ángel, era la encíclica Sapiencia y Cristiana. Bueno, la primera gran encíclica de ese Papa tan extravagante para aquellos momentos como fue León XIII, el Papa por el que en España, después de la Rerum Novarum, en numerosos lugares, pues hicieron rogativas para su conversión, porque la Rerum Novarum era demasiado, aunque desde el punto de vista de los que nos hicimos oficialmente expertos en doctrina social de la Iglesia, pues nos pareció siempre, desde el primer momento, que llegó 50 años de retraso, tras los grandes socialistas primitivos, Foulier, Owen, Proudhon, etcétera, y casi 50 años después del manifiesto comunista de Marx y Engels, ¿no? Pero a pesar de eso, como además se le ocurrió crear, poner en marcha el Instituto Bíblico de Roma y el Instituto Bíblico de Jerusalén, se nos ha hecho protestante, que cualquiera y sobre todo haya ya estudiosos de las Sagradas Escrituras. Bueno, pues, el Kempis, el Kempis de Don Ángel era la doctrina política y sobre todo la doctrina social del Papa León XIII. La Sapiencia y Cristiana y la Rerum Novarum la teníamos todos los días con nosotros y en sus continuos mensajes, homilías, reuniones, etcétera. Pero en esta primera etapa suya, esta que llamamos seglar y política, con una idea para comentar el debate o para que ustedes le tomen más cariño y lo estudien más a fondo, es la que a mí me gusta caracterizar como de un absoluto fracaso personal de Don Ángel. Absoluto fracaso personal de Don Ángel con un apreciable triunfo de sus ideas formales, no reales, formales y de sus obras. Voy a intentar explicar un poquito esto, que no pretendo entrar en colisión con la conferencia anterior, sino para contrastar con lo que viene después. El final de esta etapa de Don Ángel, el final de verdad de su compromiso político, como todos ustedes conocen, pues fue el año 31, instaurada la República, Don Ángel crea Acción Nacional, como partido político de derecha cristiana o católica. Y recibe un palo, visto desde hoy por lo menos, absolutamente lógico. Oiga, no se apropie usted de la palabra nacional, que esa nos corresponde a todos. Hoy ya no sabemos a quién nos corresponde, con tantas naciones, nacionalidades y líos en los que estamos. Pero en aquel momento la República no le consintió que su partido político, que él gobernaba, creaba, lideraba, se llamara nacional. Y entonces utilizó popular, también le suena a todos ustedes, de etapas colaterales, como hablarían aquí el día anterior y posteriores, incluso hasta nuestros días. Y esta acción popular, pues tuvo un fracaso absoluto. No salió ni él. Es imposible concebir mayor fracaso político de una persona que en el primer tercio del siglo XX, pocas podían haber hecho socialmente, sociológicamente, intelectualmente más, de lo que había hecho Ángel Herrera Orias, mediante la creación de la Acción Católica Nacional, entonces, de propagandista, la creación del periódico El Debate, etcétera, etcétera, etcétera. Esto fue muy fuerte para él, como no podía ser de otra manera, obviamente reconoce su radical, absoluto fracaso personal, personal, y sin embargo, van a seguir, va a seguir siendo, pues una luz en ese mundo, y crearía el CEU, de una determinada manera muy incipiente, el Centro de Estudios Universitarios, siempre con la obsesión que tuvo él, la formación de élites sacerdotales, formación de élites universitarias, formación de élites obreras, en todos estos campos. Pero con esa obsesión, el CEU, y la biblioteca de autores cristianos, en la que tanto, pero, dejó el ámbito de la política, y todos ustedes saben cómo ese mundo al que él hubiera estado llamado, pues fue sucedido por el Robles, y lo que luego vino, pues él tuvo la fortuna social de que, en la primavera del año 36, pues tomar ya la decisión definitiva de irse a Friburgo para hacer la carrera sacerdotal, complementar sus conocimientos periodísticos, y sobre todo, los jurídicos, como licenciado en Derecho, Doctor en Derecho, y Abogado del Estado, con Filosofía y Teología, que es a lo que se dedicó durante los años de nuestra Guerra Civil, sin caer en la tentación, atención a cómo me expreso, sin caer en la tentación de alistarse en los ejércitos de Franco, como se hizo otro de los que luego serían obispos colaboradores suyos, que sí se vino abandonando Friburgo, el seminario que él había elegido para estudiar. Nuestras relaciones, las mías en concreto, con el Cardenal Ángel Herrera Oria, pues también se deben, en parte importante, a que en Friburgo está el centro prioritario de formación de los marianistas, con el que yo me he educado a lo largo de toda mi vida, en el Colegio de San Felipe Neri de Cádiz de los Marianistas, después con el propio Ángel Herrera, en el Colegio Mayor Opio XII, en las plantas de los marianistas, y luego, pues, más o menos responsable de algunas de las cuestiones de los antiguos alumnos marianistas. Ese era otro de los polos de apoyo. Por tanto, seglar, político, abogado del Estado, creador de instituciones cívicas, fracaso, fracaso. Pero con una doctrina que estaba ahí, por ejemplo, para que el profesor San Miguel la haya estudiado y nos haya dado la lección del otro día, por ejemplo. Bueno, vamos entonces a pasar a la segunda parte, que es para la que yo sí os he preparado algo con la colaboración de esos dos grandes compañeros, amigos, de tantos años, con los que nos vemos con frecuencia, precisamente para seguir actualizando nuestros conocimientos, nuestras actitudes en este tema. El obispo Ángel Herrera Oria tomó posesión de su diócesis de Málaga, precisamente en Santa Lucía. Una manifestación más de su santanderinidad. La palabra igual es fuerte, pero mucho menos fuerte que era cantabría, ser cántabro, ser cantábrico. En el año 77, cuando yo llegué aquí, y esa palabra no era capaz de producirla, ni mi buen amigo Eduardo Obregón Barreda, que luego sería presidente, cuando, paseando por haber coincidido en los tribunales de selectividad, la tarea primera que nos encomendaban, a los que llegábamos como catedráticos novedosos, y fuimos de los primeros a presidir los tribunales de selectividad, y al bueno Eduardo Obregón, en ese momento todavía solo, o tanto como catedrático de griego, pues era el que teníamos como representante en el tribunal, estas cosas. Y me decían, estos que están aquí hablando, ¿recordáis a Dic? ¿Recordáis a Dic? La península de la Magdalena, la Santa. Y estos que están hablando, hoy de Cantabria, no saben que Santander ha sido siempre Castilla al Mar. Esto era el mes de junio, del año 77, pero en el mes de septiembre, me lo encuentro en el extremo izquierdo de la mesa con la que constituí en el Partido Regionalista de Cantabria. Y uno que ya entendía algo de protocolo, pues sabía qué papel jugaba el que estaba sentado en el extremo izquierdo de la mesa presidencial. Cuando los reúno de nuevo al tribunal, pues entonces ya pueden ustedes imaginarse lo que aquello podía significar. Bueno, es importante que Santander, que ya lo sabe y que todos vosotros lo sabéis, por supuesto, pues no olvide que don Ángel Herrera no solo nació en Santander, de familia de muy larga tradición santandellina, que aquí nacieron cinco, perdón, aquí nacieron todos sus hermanos, cinco de los cuales fueron jesuitas. Los intrígulis de su no ser un jesuita más, pues eso yo creo que se los llevó a la tumba. A alguien le he oído decir algo, pero me cuesta trabajo pensar mal. Y finalmente, pues no optó por ir a la orden jesuítica, sino que optó por sacerdocio, vamos a llamarle secular o como quieran ustedes llamarlo hoy. Bueno, pues el obispo, que empezó a ser obispo aquí, va a tomar una primera decisión en Málaga. Santander, en aquellos años, año 47, pues sin ninguna duda era una ciudad enormemente culta para lo que podía ser la España de aquella época. Para que no crean ustedes que solo se echan piropos para eso que llamamos los aplausos o el beneplácito, bueno, era muy culta, pero era chata. Era enormemente culta en literatura, en arte, en música, algo verdaderamente, exorbitante, ¿no? Pero la reflexión matemática, la reflexión filosófica, el conocimiento de científicos cántagos, esto es una tarea a la que yo me sentí impelido y es por lo que, bueno, pues recurrimos rápidamente a José Luis Casalosoto, Joaquín González Echegaray, aquí presente el doctor Vázquez Quevedo, para que efectivamente sacáramos a flote, pues todo el trasfondo de cientificidad que también había en Cantabria. Y con eso, mediante todo un conjunto de exposiciones, conferencias y demás, ¿no? Bueno, el cardenal Ángel Herrera Oria, el obispo Ángel Herrera Oria, al llegar a Málaga, se encuentra con una tierra donde, yo no sé, en el año 48, cuando empieza a ejercer, de verdad, pues qué nivel de analfabetismo puede haber. Lo que sí sé, que en el año 67, 68, cuando hacía, que habla, las prácticas de milicia en Cerro Muriano, en Córdoba, de los 250 reclutas que tenían el batallón, 48 los teníamos en clase de alfabetización. Un 20% de la vía de personal masculino de 19, 20, 21 años. 20 años antes, pueden ustedes imaginarse cómo estaba esa provincia. Bueno, pues el cardenal Ángel Herrera Oria, que ya tenía muy clara la idea, la idea obispo, que ya tenía muy clara la idea del compromiso social, pone en funcionamiento dos tipos de institución. Una primera, la escuela social sacerdotal, para hacer sacerdotes líderes sociales con una profunda preparación y lo que se llamaron las escuelas sociales o escuelas capillas. 250 pueblos, villas, pedanías, barrios, donde creó él. Que escuelas, con maestras, que en casi todos ellos, lo cual significó también una primera elevación social de la mujer, de suma importancia, que se convertían los domingos en las capillas, para que los sacerdotes comprometidos pudieran decir misa en las mismas escuelas capillas. Junto a esa creación de las escuelas, que ya era una revolución impresionante, que duda cabe, pues iba todo el conjunto de cuestiones complementarias que eran necesarias para que efectivamente eso fuera fecundo. Bien, si empezó con eso, pues una idea que tengo que decir, para que no se asuste nadie, pero ya les he dicho que quiero mover un poco también a la mente y los espíritus. Ángel Herrera, que fue enormemente santanderino, no fue santanderino, vamos a decir otra barbaridad en estos tiempos que hacen falta. Fue un español de Santander. Esta guerra no la tengo aquí, a lo mejor porque yo me hice también cántabro, santanderino, pero esta sí la tengo en muchos otros lugares del territorio patrio, donde hay que estar diciendo, por ejemplo, hace muy poco tiempo, en el Puerto de la Cruz y en la Universidad de La Laguna, cuando me invitan a que dé la conferencia inaugural sobre Agustín de Betancur, no me lo hagan pueblerino. Un español nacido en el Puerto de la Cruz, que además no volvió nunca, ni al Puerto de la Cruz, ni a la isla de Tenerife, ni a las Canarias. No me lo hagan pueblerino. Que ese no solo fue un español nacido en Puerto de la Cruz, sino una autoridad mundial, que acabó, por su sentido patriótico español, por su sentido patriótico español, no aceptando las, pongan ustedes todas las barbaridades que quieran, de un tal Godoy, vamos a decir primer ministro de Carlos IV, y se fue a Francia a estudiar, a seguir estudiando después de haber creado la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puerto de Madrid, y después de haber creado el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, y después de haber hecho todo, todo ese mundo del final de la ilustración más rico del gabinete de máquinas, una gloria a presentar, en el momento que las tropas de Napoleón cruzan, en el momento que cruzan España, para, presupuestamente, defender la costa portuguesa frente al temido ataque inglés, desde ese momento dice, emperador, esto no es lo mío, y se va invitado por el zar de Rusia, y construye todo lo más significativo de la entonces naciente San Petersburgo, algo verdaderamente, no me hagan a este español universal, no me lo hagan de San Petersburgo, español nacido en San Petersburgo, bueno, pues con Leonardo Torres Quevedo podríamos decir lo mismo, es un universal, nacido en mi molleto adoptivo, o en el Valle de Uña, o en Cantabria, como queramos, bueno, en este sentido, y para Gloria de Santander, podemos decir que es un español, nacido en Santander, Santander le resultaba pequeño, como a toda persona que puede tener otras intenciones, y yo lo que, una conferencia de Mala, dediqué así, obispo de Málaga, perdón, me parece que es la que di en el, en el Ateneo aquí, obispo de Málaga, obispo ordinario de Málaga, obispo atípico, en Madrid, esto es lo que fue, don Ángel Herrera, desde, finales de los años 50, allí conté, todo lo que hizo posible para poder estar, sin levantar demasiados callos, a, los obispos de Madrid, que les tocó, claro, ya todos ustedes conocen lo que es, cada diócesis, y el papel capital de cada obispo en ella, pero en fin, con lo bien que se manejaba, con el nuncio apostólico, pues logró hacer, una, sede, episcopal, nacional, paralela, a entonces, la conferencia de metropolitanos, claro, y a lo que eran, los, obispos de Madrid, sabiendo, eh, manejar, por un lado, la nunciatura, por otro lado, no levantar callos, por otro, poner a alguno de sus colaboradores, que pusieran, eh, de auxiliar del obispado de Madrid, y por otro, tener pronto, un coajutor, eh, con todo, el poder eclesiástico, para que, él no estuviera, obispo, no estuviera fuera de Madrid, luego fue situando a este conjunto de colaboradores, bueno, con esto lo que quiero decir, es que, fue, obispo de toda España, y esto es lo que pretendió, eh, ser obispo de toda España, y dentro de ese ser obispo de toda España, pues, lo que quiso es, en esa segunda, vida, la de obispo, no tenía el trasfondo, de la política, sino el trasfondo, de lo social, apóstol, de la doctrina, social, de la iglesia, esto es, lo que, estamos considerando, que es como lo debemos, eh, difundir, divulgar, ¿qué queremos decir, con apóstol, de la doctrina, social, de la iglesia? Bueno, pues, lo que queremos decir, es que, para él, en esa formación, desde su condición de obispo, para la escuela sacerdotal, primero, para luego, el Instituto Social León XIII, escuela de ciudadanía cristiana, conjunta, con el colegio mayor, Pío XII, y el Instituto Social León XIII, y la Residencia Instituto Social Obrero, Pío XI, esto significaba, como era lógico, para ese momento histórico, que unía al pensamiento, solo faltaba, que unía al pensamiento, el Arreo Unovarum, como no, el de la cuadragésimo año, el de 40 años después, de Pío XI. Bueno, y crear, nada menos, que una carrera, universitaria, dedicada, exclusivamente, como línea, troncal, que decimos, desde hace ya unos años, como línea troncal, la doctrina social de la Iglesia, con 20 asignaturas, relativa a ella, propiedad, trabajo, sindicatos, etcétera, etcétera, en este Instituto Social León XIII, con la intención, de formar, minorías selectas, que además de, tener, una formación intelectual, buena, precisa, clara, aceptar a todos sus miembros, un compromiso, social, público, cuando se nos plantea, cuando se nos plantea, a los, que somos llamados, a formar parte, de esa escuela, de ciudadanía cristiana, en teoría, dos por provincia, de España, luego alguna, como Málaga, claro, los compromisos, siempre son compromisos, tendrían bastante más, pues, se nos dice, que allí, aparte de nuestra carrera, tenemos que hacer, otra, de las del obispo, y las otras del obispo, eran, Instituto Social León XIII, o Escuela de Periodismo de la Iglesia, la continuación, o la reedición del debate, la gran escuela de periodismo, que había hecho, el seglar, Ángel Herrera, y que ahora hacía, el obispo Herrera, ahora, con el ya, la editorial católica, con todo este mundo, en un momento histórico, 1960, en el que, el régimen, de Franco, no consiente, que haya facultades, de ciencia, de la información, el cántabro Pedro Oribe, que sería, muchos años después, director, de esa facultad, pues, con él, ya tuvimos, algunas relaciones, sobre este tema, para que, centrara, la cuestión, la sociología, no existía tampoco, en España, no digo, la doctrina social, de la iglesia, que evidentemente no, era un pionero, la sociología, solo existía, una especie, de, lo que llamaríamos hoy, de grado medio, hoy ya no, hoy ya no existe, durante los años, precedentes, de grado medio, en Barcelona, que el régimen, la suspendió, en consecuencia, teníamos ahí, un trasfondo, obvio, de pensamiento, tanto de derecha, como quisiéramos, pero con un conjunto, de actuaciones, y de presupuestos, al menos, izquierdosos, vamos a dejarlo así, de punta de lanza, pues, impersonal, aquí hay que estudiar, sociología, con, en marcha, de, doctrina social, de la iglesia, o periodismo, de la iglesia, como se llamaba, pero con la intención, claro, esto es siempre difícil, todavía hoy, no hemos salido, de estos problemas, he estado, hace unos días, en Salamanca, sufriendo, porque, tampoco la iglesia, es capaz hoy, creo que el padre, será, conocedor, más que suficiente, que hacemos hoy, desde la conferencia, episcopal, con la pontificia, de Salamanca, con la sandamazo, con etcétera, 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 bueno, en aquellos momentos, teníamos claro, que lo que se pretendía, lo que pretendía don Ángel, es que fuera un centro, universitario, reconocido, por el Vaticano, mi título, de licenciado, en sociología, pues no podía llamarse así, entonces, in nomine, et autoritate, sumo, un pontificio, felicitere, ante papá, título de licenciado, en filosofía y letra, sección de ciencias sociales, cuando logró don Ángel, que fuera integrado, el Instituto Social de León XIII, como facultad, de ciencias sociales, pero, fallecido él, es cuando se logra, esto, es cuando se logra, esto, y cuando se logra, posteriormente, que la pontificia de Salamanca, convierta en facultad, de ciencias sociales, esa sección, de ciencias sociales, que era solo, una sección, una rama, de filosofía, y letra, vamos a quedarnos, con ese pequeño trasfondo, bien, no cogió nada, de los papeles, que tenía, pero, por centrar, apóstol, os he dicho, apóstol, de la doctrina social, de la iglesia, en España, en España, pretendía, a nuestro juicio, dar a conocer, la doctrina social, de la iglesia, divulgarla, presentarla, a los católicos, como elemento esencial, del mensaje evangélico, y como aplicación práctica, o traducción, concreta, a la vida diaria, de la doctrina cristiana, ¿no? Esto hoy no vende, esto hoy no existe, ni en el seno, ni en el seno de la iglesia, ni en las predicaciones, ni en nuestros, documentos episcopales, esto ha pasado a la historia, este conjunto de cosas, bueno, pero es un pasar a la historia, desde la perspectiva, a la que yo me estoy refiriendo, es un pasar a la historia, desde el ser obispo de España, ojo, que, los cuatro documentos, básicos de la doctrina social, de la iglesia, ya a nuestros juicios, se han convertido, en siete magníficos, porque, la iglesia, vamos a decir, universal, no ha quedado muda, ni callada, ¿eh? No confundamos episcopados, ¿eh? con pontificados, entonces, lo que, al principio, era prácticamente, solo, ¿eh? Solo, la rerum novarum, y la cuadragésimo anno, en sentido positivo, claro, en sentido negativo, pues la cuanta cura, el sí, la bucefetera, pues teníamos ahí, que arremeter, pues poca, teníamos que arremeter, o la situación híbrida, de la mid-brenen de sores, por la que se condenaba, el nazismo, pues también, bueno, pero claro, el concilio Vaticano II, eso es que, de lejos y de pasada, recurría, Juan Pablo II, y, este, el Papa Francisco, está con ocasión, y sin ella, diciendo que, los fundamentos iniciales, de lo que está pretendiendo hacer, están en el concilio Vaticano II, no en ningún otro, de los predecesores, sino en el concilio Vaticano II, pues ya, hay más cosas, ¿no? El concilio, bueno, primero Juan XXIII, Juan XXIII nos regaló, la Mater en Magistra, y la Populorum Progresio, con lo cual, durante nuestra preparación intelectual, en la doctrina social de la iglesia, tuvimos mucho que actualizar, en aquellos años del concilio, con los que coincidíamos, con la época, a la que me estoy refiriendo, ¿no? Pero después, la Gaudium Etespec, también se convirtió, en un quinto elemento capital, ¿no? Bueno, Juan Pablo II, también amplió el panorama, con las centésimos años, ¿no? Que, todavía no he tenido el placer, de explicar, en un curso, de 20 lecciones, como me está gustando hacer, con los, grandes documentos pontificios, ¿no? Bueno, y finalmente, pues, la gloria, de todo esto, aunque, podemos decir, que es, también, otra doctrina social de la iglesia, como llamábamos entonces, otra doctrina social de la iglesia, y ahora centro, centro un poco el tema, para que sepamos de verdad, de qué estamos hablando, la doctrina social de la iglesia, en sentido nuclear, estaba refiriéndose, al problema obrero, al problema, de la explotación, de la marginación, de la exclusión, que, en aquellos tiempos, todavía la iglesia, no había dado ese salto, para construir su doctrina social, de la iglesia, ¿no? La otra doctrina social, de la iglesia, entonces, era, el matrimonio, la familia, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión social, era el centro, de atención, en la búsqueda, de, pro bono comuni, que era, la máxima, del, cardenal, Ángel Herrera, y de todo nuestro mundo. Bueno, pues, para esta, para esta cuestión social, ¿verdad? Pues, la base, o los fundamentos, de su visión, interpretación, en las líneas, que nos gusta llamar, pensamiento, y acción, pues, la idea central, posiblemente, en cuanto a la actuación, de don Ángel, es la idea, de reformismo social. Nunca, se presentó, como revolucionario, aunque, intelectualmente, en este campo, sin ninguna duda, era, lo era, y es lo que, revolucionario, intelectual, era mucho, para la juventud, de aquellos tiempos, que, todos, estábamos, de una manera u otra, corriendo, escapándonos, escondiéndonos, de los grises, en las facultades, que sean de mi generación, tendrán algunos recuerdos, ¿no?, donde, todo olía a comunismo, y donde no había historiador, que se apreciara, que no fuera, pro marxista, de una manera u otra, ¿no?, en esos momentos. Bueno, en el enfrentamiento, al comunismo, en esto, era común, el régimen, Ángel Herrera, y la iglesia española, y la iglesia universal, solo faltaba, que hubieran sido, de otra manera, en aquel momento, ¿no?, bueno, me gusta, no suelo, llevarme muy bien, con ningún político, en tanto que político, pues me gusta destacar, las palabras, que le oí, a Alberto Martín Artajo, una de las grandes figuras, del, clan, del grupo, de don Ángel Herrera, de esos, grandes hombres, a los que él, de una manera u otra, había educado, había orientado, y que al mismo tiempo, en ese momento, lo orientaban, a él, sobre la situación española, estoy hablando, nada menos que uno, que fue ministro de asuntos exteriores, en todas muchas cosas, como ustedes saben, ¿no?, pues dijo, o dejó escrito, después de, una de las conferencias, que nos dio, que en don Ángel, se conjuga, el pensador, que elabora doctrina, el maestro, que hace escuela, y el hombre de acción, que ha creado muchas hombres, una definición, precisa, y perfecta, de lo que era, el obispo, Ángel Herrera, ahora, pensador, maestro, y hombre de acción, y este reformismo social, al que me refiero, pues él, lo justificaba, también, no sólo para el mundo sacerdotal, que claro que sí, ¿no?, al principio, éramos muy poquito, los seglares, entre comillas, obligados, cariñosamente, a tener que matricular, y hacer la carrera, sino que, fundamentalmente, lo que era, pues, ante las necesidades, de novedades, que tenía el clero, en esos años 60, muchos de ustedes recordarán, la asamblea conjunta, la gran salida, o como la queramos llamar, del sacerdocio, etcétera, 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 era un ámbito, de novedad radical, que se ofrecía, en el instituto social de ONXIII, en la escuela de periodismo, y muy poco después, también, en el instituto de pastoral, que se puso en marcha, en el de ONXIII, pero no sólo, no sólo para sacerdotes, sino que, poco a poco, fuimos siendo más, los seglares, bueno, sin embargo, él lo siguió considerando, siempre como pastoral social, esta idea, de reformismo social, desde una perspectiva, intra eclesial, de pastoral social, y en qué consistía, su pensamiento, y eso que pretendía, que asumiéramos todos, y que cumpliéramos, la primera idea, es la denuncia, de la cuestión social, la denuncia, la denuncia, esto a él, le llevó muchos, o le creó muchos problemas, porque en sus homilías, de Málaga, las dominicales, algunas de las cuales, el viernes anterior, preparaba, y nos las hacía conocer, a algunos de los que estábamos allí, para que le diéramos nuestra opinión, pues, estaban todos los taxistas, de Málaga, y policías del régimen, por supuesto, en la puerta a la catedral, viendo a ver qué podía pasar, porque nunca, tuvo miedo, a hacer esta denuncia, tampoco, nunca, rehusó la verdad, de decir, que todas las escuelas sociales, a las que me he referido antes, fueron posibles, gracias a la ayuda del régimen, y a la, benévola actitud, del gobernador civil, de la provincia de Málaga, por decisión del caudillo, denuncia, denuncia, esto lo exigía siempre, denuncia, de la cuestión social, con objeto, de alcanzar, una más justa, distribución, de la riqueza, un principio, elemental, pero que, en un, ciudadano, vamos a dejarlo, primero, en un ciudadano, del año 60, esto era, muy difícil, y en un obispo, mucho más difícil, mucho más difícil, recuerden ustedes, que los obispos, todos, también él, claro, habían sido propuestos, por Franco, esa prerrogativa, la que Juan Carlos, fue de los primeros actos, que hizo, una vez, recibida, la corona, o su condición, de rey de España, la renuncia, a la prerrogativa, o el privilegio, de presentación, de los obispos, esto, lo tuvo, siempre, claro, la denuncia, de la cuestión, social, porque, era una, de las exigencias, máximas, de la doctrina, social, de la iglesia, y que él, entendía, como necesaria, reforma, frente, a las causas, me gustaría, disponer, por lo menos, de un cuartito de hora, para cada una, de estas causas, pero quiero dejarlo, los principios, ¿no? lo que él, llamaba, la moderna guerra social, la muy pobre legislación, sobre la empresa, el sindicato, y sobre la prensa, ¿no? Los que son de mi generación, saben lo que significaba esto, unos años después, bastante después, cuando aparece, la entonces famosa, ley de libertad de prensa, de Fraga, ¿no? Recordáis, eso era ya del 68, el 69, estamos hablando del año 60, nueve años antes, está exigiendo, una legislación, correcta, que garantice, la libertad, sobre las empresas, ¿para qué hablar de los sindicatos? ¿no? No quiero decirles, quien, quien y como nos da, el asesor espiritual, de los sindicatos, de la época, era el profesor, que teníamos que soportar, ¿no? como doctrina social, de la iglesia, ¿no? para el sindicato vertical, la propiedad privada, es un derecho, natural, pero que está produciendo, injusticia social, porque no se le ponen límites, muy fuerte, pongámonos, en aquella sociedad, la acumulación, de riqueza, la injusta distribución, de la misma, y sin que, el mundo del trabajo, participe, de los beneficios, bueno, y como cuarta causa, decía él, el trabajo y el capital, se deben, al bien común, de la sociedad, entonces, no había, sociológicamente, ni multinacionales, ni paraísos fiscales, ni esta, super nacionalización, y super estatalización, que son, las grandes instituciones financieras, pero ya estaban, ya estaban aquí los tres, bueno, sin criticar, al régimen político, por su responsabilidad, que esto, lo hacía siempre bien, con objeto, nos decía, que, se sintieran, lo menos, molesto, e indignado posible, pero no rehusó, nunca, tomar, este camino, de la denuncia, segundo, segundo, principio, de esta, pastoral social, la conquista, de las libertades sociales, esta era la tarea, a la que, nos invitaba, y a la que, nos comprometía, estaba, permanentemente, en demanda, de, libertad de opinión, de ley de prensa, nueva, que menos, si está poniendo en marcha, una escuela, de periodismo, con una iglesia, universal, estoy queriendo, centrarme, en lo que, oía desde el año 60, que después, ya en el concilio, oíamos otras cosas, en el concilio, oíamos, de nuestros, obispos españoles, para estar, con los entonces, Raffinger, Rannes, Fillebeck, etcétera, 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 entendiéramos, algo de alemán, o no, o nada, pero, no soportábamos, a los que nos llevaban, como unos años después, desde mi presidencia, de Caritas Española, pues, mientras podíamos, podíamos, disfrutar, del ser íntimos amigos, de los cardenales y obispos, de la que, todavía, de la que ya, y todavía hoy, se sigue, mal llamando, Latinoamérica, en vez de Hispanoamérica, o Iberoamérica, como podíamos estar, paseando tranquilamente, con ellos, incluso, con sus ornamentos, eclesiales, y, los españoles, estaban siempre, a distancia infinita, con intermediarios, ¿no? Bueno, pues, el silencio, de la iglesia, nos decía, una y otra vez, puede entenderse, interpretarse, como, asentimiento, de la situación, nos estaba llamando, a la rebelión, sin ninguna duda, pero, a una rebelión, pues, compatible, con el mismo principio, que él había expuesto, a los pocos días, de la instauración, de la república, ¿no? Hay que colaborar, con el régimen político, sea el que sea, pues, con esa misma, actitud, que tuvo, hacia el gobierno, de la república, es la misma, con la que, solo que ahora, en el sentido, de liberarse, ¿no? estaba adoptando, con el régimen, el silencio, podría, interpretarse, como un asentimiento, el tercer principio, de don Ángel, es, era, el valor, y la eficacia, de la doctrina, social católica, esta expresión, hoy no se ve, en ningún sitio, en nuestra España, ¿no? Doctrina, social católica, para la organización, de la convivencia, y esto, a su vez, lo centraba, en cuatro pilares, primero, la escasa, conciencia social, que había en España, a lo mejor, podemos decir, y que sigue habiendo, ¿no? La poca, conciencia social, segundo, ¿no? El bien común, como horizonte, como logro, como meta, como compromiso, tercera idea, en la línea, de lo que he dicho antes, para ver el valor, y la eficacia, de esta doctrina social, de la iglesia, la colaboración, con los poderes públicos, cuarto, la explicitación, para lograr, la formalización, mediante, la formulación, legal, de las legítimas, libertades, a las que todo ciudadano, tenía derecho, y como colofón, sin lo cual, era imposible, el compromiso, desde una perspectiva religiosa, en este caso, cristiana, la ineludible, nos decía él, necesidad de optimismo cristiano, sin esta actitud, de optimismo, de estar preparados, y capacitados, para el logro, de estas finalidades, pues, difícilmente, podríamos, colaborar, a esto. bien, y finalmente, o el cuarto, ámbito, en el que, centraba, es, también, al que me he referido, ya, de alguna manera, como principio, postulado, clave suyo, las, dos, referencia, de la propiedad, y el trabajo, como los dos elementos, claves, de la dignidad, humana, propiedad, privada, sí, trabajo, como derecho al trabajo, sí, como no, pero también, con participación, libre y responsable, en las distintas instituciones, que hay. Bueno, a mí me gustaría, seguir, y seguir, y seguir, y seguir, y seguir, pero esto no es posible, como os he dicho, todo lo que, hoy han hecho, mis colaboradores, o en parte, la obra fundamental, sobre el cardenal, Ángel Herrera Oria, es la de José Sánchez Jiménez, al que me he referido antes, una gran documentación, con todo género de detalle, sacerdote malagueño, delegado episcopal, del apostolado social, en el que estábamos, en Caritas Española, catedrático, de historia moderna, y, que en el fracaso, que es a lo que voy a dedicar, los dos últimos minutos, que me quedan, por eso estoy mirando el reloj, para cerrar un poco esto, esta es, la gran obra, porque tuvo, todo el archivo, de don Ángel Herrera, que hoy no sabe, donde está custodiado, pero que él lo ha manejado, porque lo ha tenido todo, a su disposición, pues es la obra, más completa, por mi parte, yo he tenido, el honor, y la satisfacción, aunque me llevé, un pequeño, Rafa Polvo, aquí hay una persona, testigo, de haber dedicado, mi tesis doctoral, en sociología, a la memoria, y el cardenal Ángel Herrera, hoy, como pensador, etcétera, ¿no? El presidente del tribunal, que no fue nada a par, con elogios de la tesis, algo verdaderamente, monstruoso, con antecedentes, consecuente, y con todo, tengo que hacer, una observación, a la dedicatoria, don Ángel Herrera, no lo podemos considerar, pensador, pensador, sí, un gran hombre de acción, pero, hombre, ¿cómo se puede decir esto, y aquí en público, cuando estamos defendiendo, una tesis, un impresionante, pensador, solo que hay que ir, a la colección, de la VAC, a sus muchos volúmenes, sobre, el pensamiento, las homilías, etcétera, del cardenal Ángel Herrera, bueno, les había dicho a ustedes, que la época, que yo he conocido, al cardenal Ángel Herrera, no es la época, de Seglar, en la que, su fracaso, absoluto, personal, fue, sin embargo, seguido, y se puede considerar, por el recuerdo, que se tiene aquello, como, de éxito posterior, de lo que yo les estoy hablando, a ustedes, sin embargo, tenemos que poner, los términos, justos, el obispo, cardenal, Ángel Herrera, triunfó, de manera apoteósica, en vida, triunfó, todo lo que quiso, lo hizo, solo hay que ir, al pequeño Vaticano, que es hoy, la fundación, Pablo VI, son sus edificios, el Instituto Social León XIII, estoy hablando, los nombres clásicos, la residencia obrera, Pio XI, el colegio mayor, Pio XII, el edificio, Juan XXIII, la fundación, Pablo VI, sin ninguna duda, su deseo, el preparar, obviamente en vida, para el futuro, preparar, ese conjunto, de, figuras, de élites, intelectuales, de personas, especialmente, preparadas, en sus, carreras universitarias, pero además, en doctrina social, de la iglesia, o en periodismo, de tal manera, que el Instituto Social León XIII, él murió, en el año 68, a los primeros 70, se integra, como he avisado antes, en la Pontificia Universidad de Salamanca, es decir, logra, que su centro de estudio, sea reconocido, como centro, universitario, de una universidad, pontificia, y así, podíamos decir, con todo, él, en vida, estuvo siempre, rodeado, pues, de las máximas figuras, de aquel momento, claro, en aquel momento, Isidoro no existía, por ejemplo, eh, veo que no están muy duchos, en lo que pasaba en España, en los años 60, Isidoro era el Felipe de los 60, Felipe González, eh, eso no existía en entonces, estoy hablando de los años 60, eh, bueno, sin ninguna duda, triunfó, eh, allí teníamos a nuestro alrededor, Sánchez de Muniain, Silva Muñoz, eh, Ruiz Jiménez, Alberto Martín Artajo, Javier Martín Artajo, Emilio Benavén Escuin, etcétera, 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 eh, pues algún día, pues, llegaba a decirnos, pues, estamos, tenemos que estar muy contentos, porque, su excelencia, me ha informado, de que mañana, esto es otra anécdota, veo que estás colado, pero no me importa, mañana aparecerá, nuestro Federico Silva Muñoz, de ministro de justicia, bueno, pues, está bien, el cardenal, lo viene informado que está, pero a la mañana siguiente, leemos el periódico, y el ministro de obras públicas, que me tocó padecerlo a mí, como ingeniero de camino, en mis primeras obras, me dice uno, bueno, pero aquí, ¿qué ha pasado? No, no, es que Turmendi ha llegado por la noche, se ha presentado en el pardo, y le ha puesto firme a Franco, todo esto puede ocurrir, en este momento, pues, cosas de esas también ocurrían, entonces, ¿no? en ese momento, el director oficial, que en paz descansa, hace unos días, nuestro director era Alfonso Sorio, que luego fue secretario, de Silva Muñoz también, en fin, con esto lo que quiero deciros, es que sabía, y manejaba las cosas, y uno de los puntos, sin ninguna duda, negro, y con esto ya termino, pero para que todo no sean necesariamente, piropos, y piropos globales, uno de los puntos, que quizá, no le vayan bien, para el proceso, de beatificación, en el que se encuentra, y ya, más o menos, está ahora, en una fase final, pero que lleva demasiados lustros, en esta fase final, pues es que, como todos ustedes saben, su santidad, Pablo VI, o y Beato Pablo VI, le concedió el capelo cardenalicio, y, como una manifestación más, de esos momentos históricos, hay que saber poner cada cosa, en su momento, pues recurrió a su excelencia, el generalísimo, Caudillo, Francisco Franco, jefe del Estado, yo para evitar todas estas cosas, suelo decir siempre, Paco el Hidráulico, y con Paco el Hidráulico, se puede quedar bien, ante todos, y de todas maneras, dándose razones, más que suficientes, al margen de todo esto, el cardenal Ángel Herrera, pues, le pidió, al Caudillo, como se decía entonces, que le impusiera, el birrete cardenalicio, cuando, todos ustedes saben, que, el cardenal de Milán, después, Pablo VI, pues, no se llevaba nada bien, con su excelencia, el generalísimo, y lo había hecho, yo supongo, que fue sin ninguna duda, pero supongo, con la benevolencia, de su santidad, claro, pero nosotros vimos allí, llegar la guardia mora, al pequeño Vaticano, de Herrera, para llevar, hacia el pardo, la comitiva, del, dentro de poco, cardenal, impuesto, por el Caudillo, ¿no? Bueno, quizás esto sea, en los momentos actuales, pues, algo, que está, en perfecta coherencia, con lo que había sido, toda su tradición, pero que ciertamente, desde hoy, no hay que ocultarlo, esto es lo que, a lo que yo me opongo, hay que decir, todas las cosas, pero, eso fue así, del que, sin ninguna duda, sin ninguna duda, fue un santo, nosotros, podíamos ver también, que esto no es, ninguna demostración, obviamente, como, un día sí, otro también, algún fin de semana, y día de entre semana, a las tres, o a las cuatro de la mañana, se levantaba a rezar, en la capilla, que teníamos, en el León XIII, al lado de su habitación, bueno, pues, supongo, que, habremos, enardecido, a las unas 20, muchísimas gracias, señor. bueno, pues, después de esta, de esta exposición, tan, no digo completa, porque, claro, de Herrera, pero, tan brillante, y tan amena, y tan, como de costumbre, abrimos un turno, para que, quien quiera, pueda preguntar, comentar, hacer observaciones, enterar, intentar, enterarse de cosas, que le hayan podido quedar así, pues, un poco oscuras, etcétera. Mirá. Yo quisiera preguntar, y no sé si me contestaron, porque siempre, me siento más alta, siempre tenemos la idea, respecto a la vocación, ¿nunca tuvo, con esa cifra tan concluida, con esas palabras, subversivas, incluso, para la época en que estábamos, con esas acciones, de los que usted me está hablando, pero casi al fin, porque me voy a, lo que yo entonces, ya me acuerdo de cosas, ya me acuerdo de muchas cosas, y de muchas cosas. Nunca, hubo, por parte del régimen, por parte de la iglesia, porque también la iglesia, cuando no le gustaba, lo que decían, sus pobispos, sus sacerdotes, que no estaba, en lo correctamente político, también, que de las suyas, y nunca, hubo ningún, ningún conflicto, ningún, hasta aquí hemos llegado, nunca. Bueno, vamos a ver si, yo no creo que pudiera vivir, el año 60, por la juventud, que aparenta por lo menos, pero bueno, respondo, 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 en el año, en el año, en el año 60, en el año, en el año 60, la iglesia era monolítica, en esos años, el gran problema, de tensiones, entre la iglesia, o el episcopado, o la conferencia, y el régimen, no se llamaba Herrera, se llamó Año Veros, obispo de Cádiz, de mi tierra natal, entonces, pues claro, Año Veros, vasco, preparado para ser obispo de Bilbao, también, bueno, por concretar, entonces, no había dicho nada, era tan español, y tan obispo, con una expresión cariñosa, porque es lo que podía ser entonces, tan carca, y tan nombrado por Franco, como los demás, bueno, pues, Franco, había decidido, algo más, que la suspensión, expulsión, de España, bueno, la iglesia, monta en cólera, y la iglesia, en aquel momento, es absoluta, y totalmente, franquista, solo faltaba pensar, todavía no ha nacido, episcopalmente hablando, ni Setién, ni Ose, ni ninguno, de los obispos auxiliares, en ese momento, todavía, esa figura, no ha aprendido, no hay ninguno, que se le haya podido colar, al régimen, entonces, en ese momento, no tiene, más peligro, que denuncia, supongo, y mucha, de los policías, bien preparados, del régimen, que manden informe, pero, no estuvo nunca, ni detenido, ni perseguido, ni tuvimos pareja, jamás, allí, eso, no ha sucedido, pero repito, que estoy hablando, de los años 60, ya, a los finales, una vez muertos, bueno, desde el año 67, que ya no podía, ya, las cosas empezaron a cambiar, sitúese, en el 68, en el parisino, por supuesto, pero también, en el nuestro, que tuvo sus reflejos, y todas las crisis, que la iglesia, estuvo pasando, el que recurrieran, a mí, en el año 73, como reflejo de esto, un chavalillo, para presidir, Caritas Española, una institución, la que solo había habido, jubilados, de alto prestigio, etcétera, ¿no? Claro, eso era una anomalía, una anomalía, que medio se conjugaba, con otra anomalía, no menor, porque, en la transición, en los años 73, a 75, Ruy Jiménez, ya estaba condenado, por izquierdoso, pero sin embargo, a la iglesia, le interesaba, entre comillas, que fuera presidente, de justicia y paz, mientras yo era presidente, de Caritas Española, y todo el carquismo, intra eclesial, diciendo, en la revista, en el Eche Mundo, etcétera, que yo tenía, que yo servía, para justicia y paz, pero que era demasiado, para Caritas, a veces también se echaba, al otro, ¿no? He visto un mundo, que ciertamente, conocí, como no podía ser de otra manera, cada 15 días, tenía reuniones, con los cinco obispos, de la Comisión Episcopal, de Apostolado Social, ¿no? Donde había, tres eran catalanes, así que, fijaos, todo lo que aprendí, ¿eh? Monseñor Pontigol, arzobispo de Tarragona, que se sabía, que jamás llegaría, ¿eh? a ser cardenal, ni arzobispo de Barcelona, ¿eh? Camprodón, de Gerona, y José María Gui, ¿eh? de Vic, y luego, uno de Navarra, ya nos produjo más, y el otro, mi gran amigo, el obispo de Ciudad Real, y de las órdenes militares, Rafael Torija, ¿no? Eran, ahí hay un decalaje de años, ¿eh? Venga, ¿más cosas? Eh, José María, un segundo, que estaba José María, y luego, ya, bueno, pues, yo quiero, aunque sea relata, réfero, cuando se inauguró la estatua del cardenal Herrera Oria, en la parroquia de la Bien Aparecida, que tiene una estatua, en la comida, de homenaje, porque además, los informes se han hecho, desde el centro de Estudio Montañeses, oficiales, cuando los ha pedido el ayuntamiento, los ha pedido la diputación, etcétera, se han hecho desde aquí, bueno, entonces, quiero decir, la referencia, de un discípulo, de aquí, del cardenal Herrera Oria, en lo social, como fue, el párroco, el primer párroco, que tuvo la Bien Aparecida, pues, María Torres, un párroco comprometido, y este nos contó, anécdotas, del cardenal Herrera Oria, y fueron los encontronazos, con Garrigues Walker, con Garrigues Walker, con Garrigues Walker, en dos aspectos, el primer aspecto, al cual se tuvo que enfrentar a él, fue, en la publicación, de la Gaudium et Spes, el derecho a la huelga, prohibido, le dijo, no permita, realísimo, no permita, que se publique, en España, esto todavía, todavía, y estuvo, cuatro o cinco meses, sin ser publicado, aquí en España, uno, y dos, la vía de superación, de algo que has nombrado, Francisco, y es, el nombramiento, de los homicidios, Franco ya estaba, en una sospecha, según nos dijo José María Torre, que, que había que dejarlo eso, ya, ya era medieval, una cosa que no, y Garrigues Walker, insistía, que no dejara todavía, que no le dejaran colar, un gol por ahí, y entonces, el cardenal Herrera, Oria, que todavía, estaba a punto de ser, el nombrado cardenal, pero todavía no lo era, le dijo, bueno, vamos a, ensayar, una vía, de superación, y la vía de superación, fue, el nombramiento, de los obispos, auxiliares, que no dependían, de ese nombramiento, directo, del caudillo, y por ahí, se abrió la vía, gracias, a Herrera, Oria, cosa que después, se ha utilizado bien, entre otros, el que aquí, tuvimos de vicario, con Sirarda, José María Setién, que fue de los primeros, José María Setién, Torija, no, no, José María Setién, fue vicario, aquí, con, con, vicario, con, no, con, con, Sirarda Lachón, Sirarda Lachón, y entonces, abrió, ese camino, fue, de los primeros, los obispos, los viajes, etcétera, y gracias a eso, pues ya, se fue generalizando, y tal, pero fueron las ideas, que dio, Herrera, la oria, para superar algo, que estaba, realmente, vamos, una cosa, que, 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 hería la sensibilidad, ¿no? Pero que, aquí, como bien has venido subrayando, era lo políticamente correcto, entonces, ¿no? Político, social, y religiosamente, pues, correcto, porque, anda, que, como bien también has, has dejado caer, el ridículo que hicieron los obispos españoles, en el concilio vaticano segundo, en lo social, fuera, de un canónico, fuera, de un obispo, que era, el de, este, de Astorga, el obispo de Astorga, monseñor Marcelo González, que era, el único que se había atrevido, pues, a organizar, las cooperativas de viviendas, y tal, al calor del, del ministerio azul, ¿eh? Pues, hizo, pues, las cooperativas, del, de ahí en Valladolid, siempre o canónico, todavía, sin ser, o nombrado obispo, de San Perro, regalado, y toda aquella barriada, y demás, social, con motivo de las primeras, incardinaciones, de las industrias automovilísticas, en España, completamente la frase, Renault, ¿no? Entonces, fue, realmente, un adelanto, que vino, a ese, a darle un poco de crédito, ¿no? A este, incímidamente, levantó algo, de, 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 los demás se callaron, como muertos, ¿no? Todos los obispos españoles, además, no solamente no tuvieron voz, sino, nada, o sea, les parecía, realmente, astruso, todo lo que estaban diciendo ahí, bueno, dicho lo cual, ¿no? pero sí, estos dos elementos son muy valiosos, contados por el mismo, como dijo José María Torre, después de que, en la comida allí, nos contaban anécdotas y demás, y, eh, es, esto, ¿no? La Gaudi Letterspec, pero Garrigues Walker, ¿eh? le tenían realmente, le tenían un poco de, de, con razón, y con razón, porque después han venido, ese liberalismo y tal, pero, estaban vendidos, entonces, ¿no? porque este fue, el embajador de España, en la tienda. Bueno, Garrigues fueron varios, fue, bueno, varios, su padre, Garrigues de Iacañabat, y luego los Garrigues Walker, fueron varios, yo creo que, simplemente este dato, pero, sí, estaba, sí, sí, sabiendo y reconociendo, la valía de Don Ángel Herrera, en el aspecto social, y la, de su doctrina, en España, es decir, nacional, e incluso internacional, universal, yo quisiera, centrarme más bien, dentro de nuestro terruño, que fue su cuna, la relación que tuvo, en la época gloriosa, posterior y última, de Ángel Herrera, la relación que tuvo, en este aspecto, con la diócesis de Santander, concretamente, con el obispo, Guillermo Trecu, y con Don José María Torre, precisamente, quien era, un admirador, de Ángel Herrera, y seguidor de su doctrina, y además, por lo que tuvo, incluso, disgustos, en ocasiones, de aspecto laboral, en Mariano, en Mariano, que fue donde estuvo el barco, anteriormente, y donde yo, conviví con él, muchos años, y que tuvo, una labor, importantísima, dentro de lo laboral, en las fábricas, porque en Mariano, y toda esa zona, es industrial, por excelencia, y entonces, tenía, en aquella época, a pesar de la prohibición, de las huelgas, y demás, pues había, parones, que se llamaba, parón, en determinadas, empresas, y allí, intervino, notablemente, don José María Torre, y también, yo, hablando con él, precisamente, hablaba mucho, precisamente, don Ángel Herrera, y su doctrina. Yo quisiera saber, esa relación, que tuvo, don Ángel Herrera, en esa época, nacional, que tuvo ya, de alcance, y que la, tuvo también, completamente, en la diócesis, de Andrés, también en la diócesis, y también en Corban, quizá, yo quisiera saber algo. Voy a ello. Bueno, mi intervención, creo que ha quedado, bien clara, que es, vital, más que estudio, documental. Voy a contestar, desde el estudio, documental, no desde mi conocimiento, vital. Entonces, su etapa, de sacerdote, aquí, en Santa Lucía, se destaca, en los textos, y los que lo conocieron, precisamente, por su dedicación, al mundo obrero, por su atención, al barrio pesquero, por sus acciones, en Maliaño, es el conjunto, de cuestiones, que salen. Yo, he tomado nota, por supuesto, de su intervención, como la del padre, sobre José María Torre, pero, no los he conocido, ni al don Ángel, de los años 40, que hubiera sido imposible, ni tampoco a José María Torre. En consecuencia, la impronta, que debió dejar aquí, fue, mucha. Otro tema, es si, el recuerdo, es suficiente, o no, para que, Santander y Cantabria, tengan, una respuesta, una respuesta, una respuesta conmemorativa, pues, en la línea, lo que he dicho antes, para que su funeral, con el obispo de la diócesis, a la cabeza, Santa Lucía, por lo menos, estuviera llena. Pues, claro, yo soy forastero, entre comillas, que me siento más cántagro, tanto como cualquiera, pero, y yo me veía allí, y digo, bueno, pero esto qué es, esto qué es, estamos celebrando, justo, el día, 50 años de fallecimiento. Pero, al final, ha acabado la intervención, con una palabra, que para mí es clave, y es Corbán, el, y esto ya sé, algo más, pero, vital, por la vía de José María Pemán, en los finales, de los años 20, y en esos momentos, del fracaso, de la primera etapa, al que me he referido, Ángel Herrera, con José María Pemán, dirigían aquí, una universidad de verano, en Monte Corbán, una universidad de verano, que durante, durante los años, de la república, ya no tan claramente, con ellos, y solo con ellos, ellos son, Pemán, y, Herrera, estuvo compitiendo, compitiendo, con la gran universidad, internacional de verano, de tiempos de la república, como me gusta a mí llamarla, para que no se haga esta confusión, desde que se llamó, Menéndez Pelayo, y después, en los años 70, ya pasado, se dice, que es la que, continúa, no a la de, Herrera Pemán, sino a la de, Fernando de los Ríos, y Blas Cabrera, de esos trueques, un poco estrafalados, que se hacen, para narrar la historia, en Montecorban, aquí se pasaba Herrera, parte importante, de los veranos, de su juventud, en su juventud, vamos a llamarle su juventud, nace en el 86, en el año 30, ya tiene 46, no es tan juventud, pero en fin, como, a los efectos, de lo que estamos hablando, sí, ¿no? Entonces, la misma obsesión, que tenía, de formar, élites preparadas, ¿no? Sacerdotes, seglares, intelectuales, universitarios, y obreros, esa misma, es la que tenía aquí, con hacer en Santander, una universidad de verano, eso se llamó, luego, durante la república, la universidad católica, ¿no? de verano, para distinguirla, de la que, Fernando de los Ríos, había utilizado, ¿no? gloriosamente, con una idea colosal, ¿qué se hace con el palacio? Si ya el rey, se ha ido, ¿no? ¿A qué se dedica? ¿no? El presidente de la república, se hizo otro palacete, en Piquío, que todos ustedes conocen, ¿no? ¿Qué hacemos con el palacio de la Magdalena? Fue una idea genial, de este, Fernando de los Ríos, obispo, perdón, obispo, es ministro, ministro socialista, pero, con una sensibilidad cultural, verdaderamente apoteosa, y entonces hizo ahí, una universidad internacional, a la que vinieron, vinieron entonces, en los años 30, las máximas figuras, pero no solo, como siempre, para ser máxima figura, tiene que ser de la literatura, no, no, también, también, no digo solo, de la filosofía, de la ciencia, Rédiger, Plan, Subiri, etc., las personas que podían estar ahí, con Blas Cabrera, el físico canario, al que, procuro decir en, Lanzarote, y en toda Canaria, que es un español, nacido en Lanzarote, donde solo tuvo tres meses, y después, educado en la laguna, en la laguna, y una vez que vino a Madrid, a empezar su carrera, de estudio de física, no pisó más las Islas Canarias, salvo a la vuelta, necesaria entonces, de un viaje, desde Argentina, donde había ido, a explicar, lo que era, como, lo mismo que, conté aquí, sobre Gerardo Diego, y Julio Palacio, como una embajada cultural, que organizaban, en el primer tercio, de nuestro siglo, pues allí fue, las cabrillas y la vuelta, pasaba por Santa Cruz, y aprovechó, para saludar a su familia, y volvió a Madrid, no volvió más por allí, ¿no? Hoy, es que tenemos, no tenemos la mente muy clara, para poder analizar, la historia de España, entre otros temas, por el exceso, de los autonomismos, tal como los hemos, impregnado en nuestra mente, y en nuestros sentimientos, ¿no? Entonces, esto es que lo deforma todo, ¿no? La máxima que yo estoy diciendo, mira, yo no me puedo casar, con vosotros, hasta que no os olvidéis, del último, que se considera, un gran escultor, un gran novelista, un gran pintor, con este ayuntamiento, no quiero nada, hasta que no haga una edición, del Quijote, ¿del Quijote? ¿es del Quijote? Pero no, de España, es que del Quijote, ¿quién va a ser el Quijote? Es un símil, obviamente, y eso, de alguna manera, claro, el Quijote, el Quijote, ya está bien, que nos miremos el ombligo, ya han pasado muchos años, para que volvamos a tener otras perspectivas, ¿no? Pues esto es un poco lo de Ángel Herrera, tenemos que encariñarnos con lo nuestro, encariñarnos con lo nuestro, conocer de Ángel Herrera, su familia, su vida, su ser, la santanderinidad, con lo que he empezado, sus acciones aquí, sus acciones de sacerdocio, pero, con apertura de mente, para que comprendamos, que el mundo, no tiene por qué, necesariamente, acabarse a nuestro alrededor, y para esto, Herrera, fue una figura, excepcional, ¿no? Yo creo que, abundando en la influencia, que tuvo el Corban, y el determinado sector, del sacerdocio encantado, en Santander, uno de los que fue, también, influido por su doctrina, fue el Cardenal Osorio, precisamente, porque, según me contaba, bueno, que conocí yo, con don José María Torre, pues, tuvo una gran, influencia, en, en la, en la constitución, de derechos, sucesivos, que fueron, ocurriendo, dentro de la, personalidad, del Cardenal Osorio, eh, que, tenía, para mí, la misma doctrina, seguidora, de, don Ángel Herrera, como el mismo, José María Torre, por el que tenía, de la Amistad, precisamente, donde se hizo, la iglesia, de la vida, parecida, eran, guerreros, de los guerreros, de la familia, de los guerreros, sí, 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 y hubo, un conflicto, especial, incluso, político, porque, la Francia, que iba a ser allí, viviendo, es un poco más complicado, que estaba, la parte, de la que, tratamos, el que, incluyó, también, en eso, porque, fueron, esos, terrenos, donde se construyó, la iglesia, de la primera parte, me da mucha alegría, lo que me dice, del cardenal Osoro, me da mucha alegría, lo desconocía, yo, conocía, a Carlos, aquí, cuando era, director, de Corban, del seminario Corban, porque, mi etapa, de rector, de la Universidad de Cantabria, pues, vino, con un profesor, de la universidad, a pedirme, que creáramos, una cátedra, de teología, en la universidad, y, por supuesto, le abrí las puertas, y, que hiciera allí, lo que consideraran, oportuno, ¿no? Pero, no tengo yo, ninguna relación, la referencia, hasta que me dice, que me interesa, conocer, ¿no? Muchísimas gracias. Parte del mismo, y de José María Torre, que era allí. Sí, 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 siempre se aprende, siempre se aprende, que es lo bueno. Pequeño dato, no estuve en la anterior, o no pude estar, en la anterior conferencia, que incluía, como bien has dicho, ese aspecto, de aquí, de lo que fuera después cardenal, y que aquí fue presbícero, en Santa Lucía, que llenaba la iglesia, etc. Bueno, por cierto, hoy tengo la estampa, heredada de su familia, de la cuestión, ya te la enviaré, de la cuestión episcopal, es muy interesante, porque, por un lado está, dice como, sus dos grandes fundamentos, son, San Ignacio y Santa Teresa, en fin, dice una serie de cosas, es muy bonitas, en la estampa, bueno, a lo que voy, quiero decir, que, dos cosas, cuando se inauguró, esta estatua aquí, hubo un ciclo, de conferencias, en Santa Lucía, yo, hice una de ellas, también, al hilo, de, de lo que yo había escuchado, parte a su familia, ¿no? que vive, en la calle Numancia, vive todavía, una sobrina nieta, en nuestra demarcación, y es, eh, ah, dos cosas, el, la, la escuela de aprendices, de Santander, la bendición, de la primera piedra, y la cesión, de sus terrenos, que también era, de la familia del cardenal, la cesión, de los terrenos, de la reyerta, donde se hace, la escuela, que por cierto, eh, también, el centro de estos montañeses, colaboró, cuando se hizo, el 50, el, creo que fue el 50 aniversario, no, o más, no, el año 41, pues, el 75 aniversario, Alberto de la Riva, este, de la Riva, este, este, Alberto Díaz, sí, que fue el que organizó un poco, aquello, sí, organizó un poco, y fue, las colaboraciones que nos pidió, y aquí, una cosa que emocionó, eh, fue, la relación que tuvo, entonces, que tuvo, en Friburgo, y demás, a los que conoció, que fueron, a los cuatro grandes, forjadores, de la comunidad europea, su relación, con Monet, de Gasperi, Schumann, y Adenauer, y, eh, y por último, a, el que fuera, el que fuera, después, cardenal, fue, primero, aquí en Santander, también, capellán de la prisión provincial, no lo olvidemos, porque saltó 15 vidas, condenadas a muerte, y tres, de los hijos, de esos, después de la conferencia, me, me abrazaron, tuve la ocasión, de que me dijeron, oyes, nosotros, somos hijos, de esos, que fueron, amnistiados, conmutadas sus penas, gracias al cardenal, al que después, fuera cardenal, pero que entonces, era capellán de la prisión, punto, no quiero decir, fue emocionado, fue realmente emocionado, bueno, ¿alguna otra cosa más? Pues si no hay más, damos, ah, perdón, no, no, felicitar al centro de estudios montañese, porque está, por el seguimiento, por el seguimiento, y el año pasado, o hace dos, también se le dedicó, un artículo, bastante amplio, en el Altamira, o sea, nosotros, si que nos acordamos, de Herrera, bueno, pues agradecer nuevamente, y con efusión, a nuestro compañero, pues la magnífica, exposición que nos ha hecho, y pasamos al tercer, punto del orden del día, que va a ser rapidísimo, porque es el informe mensual, sobre las actividades del centro, y dado que este mes pasado, ha sido agosto, pues lógicamente, no ha sido un mes, de demasiadas actividades, aunque sí, se ha reunido, la junta directiva, hemos celebrado, la reunión correspondiente, y, bueno, se han seguido, preparando, las publicaciones, ya, en parte que comenté, que ya se habían recibido, por parte de, todas las instituciones, las subvenciones, correspondientes, y por lo tanto, estamos trabajando, en la edición, de libros, también se sigue trabajando, en la edición, de libros digitales, esta chica, que tenemos todavía, y seguirá unos días, aún con nosotros, polaca, que está de Erasmus, pues nos está haciendo, una labor realmente importante, porque, ya ha catalogado, pues prácticamente, toda la biblioteca de arte, que estaba sin catalogar, estaba sin, esto, incluso parece ser, que en los días, que le quedan, podrá, echarnos una mano, a seguir, organizando, otra sección, por lo menos en parte, de la biblioteca, o sea, que trabajar, sí que se ha trabajado, aunque sea un mes, eminentemente, vacacional, y por lo tanto, tampoco voy a hacer, mayores informes, ya que no ha habido, nada extraordinario, y pasamos, al cuarto, y último punto, del orden del día, que es, ruegos y preguntas, que no hay ruegos, ni hay preguntas, ah, bueno, este mes, sí, estaremos, sí, representados en, como todos los años, en la asamblea de la CECEL, nuestro vicepresidente, el año pasado, nos representó, precisamente, Posada, generalmente, ha ido José María, pero el año pasado, como estaba, recorriendo, toda la geografía, peninsular, e insular, visitando, todos los conventos, de la orden, de frailes menores, pues no pudo, y entonces, la representación, la ostentó, Francisco González de Posada, pues, digamos, en sustitución, de, de José María, que suele ser, el que siempre va, a estas asambleas, y que este año, irá, bueno, irán los dos, porque también, claro, irán los dos, a la asamblea, que es en Segovia, organizada por, la academia de San Quirce, este año, ya nos informarán, después, de lo que haya habido allí, de lo que se haya tratado, de lo que, en fin, de las publicaciones, que hayan aparecido, etcétera, de modo, que si no hay nada más, pues, muchas gracias nuevamente, por la asistencia, y, este mes, no tenemos, junta extraordinaria, el mes que viene, tendrén, ah, bueno, este mes, digo, junta, no tenemos, asamblea, tenemos asamblea, que es otra cosa, digo, quiero decir, este mes, no habrá otra junta académica, simplemente, con la que, hemos tenido hoy, ya no habrá más, pero sí que, recuerdo, y habrá que mandar la comunicación, ya, que el día 13, tenemos, a 18, perdón, el día 18, perdón, tenemos, para eso está la secretaria, que rápidamente, me pone la cabeza en su sitio, el día 18, tendremos, la asamblea, extraordinaria, para decidir, por lo tanto, para decidir, si, el cumplimiento, de los estatutos, que ya rigen, se pone, cuota, eso, sabéis que, hace muchos años, que en el centro, no hay cuota, y, además, en época de Leandro, él era, absolutamente, contrario, a las cuotas, es cierto, que los estatutos, actuales, contemplan, la cuestión, de la cuota, de modo, que se va a hacer, esa asamblea, para que la gente, vote, si sí, o si no, pero, por lo tanto, lógicamente, la cuota, que se propone, es una cuota, módica, y de carácter anual, simplemente, yo la verdad, es que, no es que sea, una cosa, que me quite el sueño, pero sí que, he tenido, la experiencia, en muchos sitios, de que, la cuota, vincula, y donde no hay cuota, la gente, no se siente, vinculada, aunque sea, una cantidad mínima, pero, la gente, si paga cuota, dice, yo soy de tal sitio, y me intereso, si no, pues nada, que es lo que realmente, lamentablemente, nos pasa en el centro, con una serie, no pequeña, de miembros, que, sabemos por qué viven, que viven, porque no hemos visto la esquela, pero, pero hace 30 años, que no vemos a ninguno, ni siquiera, ha cogido a alguno, porque por ejemplo, alguno que ya no puede venir, pues yo le agradezco mucho, caso por ejemplo, y lo digo aquí, porque mira, aprovecho para, Pedro Casado, allá cada tres o cuatro meses, el hombre, a pesar de sus problemas, de voz, llama, para decir, oye, pues gracias, porque seguimos mandando las convocatorias, y que tal va eso, bueno, pues eso, y aunque no fuera, nada más que una vez, cada tres años, pero es que hay muchos socios, que no sabemos nada de ellos, hace 25, entonces, en ese sentido, sí que, la cuota, a mí me parece que vincula, que digamos, se valora aquello, que un poquitín, puesta, pero, no obstante, como digo, es algo que, se verá y se decidirá en esa reunión, que como te lo he dicho, ya se convocará un día de estos, en plan ya formal, y nada más, nuevamente dar las gracias, y el próximo mes tendremos, si no hay nada que lo, que lo tuerza, la conferencia será de ingreso, será de ingreso de un nuevo miembro en el centro, si no me acuerdo mal, que puede que me acuerde mal, pero, si no me acuerdo mal, creo que los, tres próximos meses, son, los tres meses son, socios nuevos, o sea, son miembros, nuevos del centro, sí, bueno, eso ya el año que viene, el año que viene, no, tenemos unos cuantos ahora, en cartera, unos cuantos ingresos en cartera, de modo que el mes que viene, será una conferencia de ingresos en el centro, por lo dicho, muchas gracias nuevamente, y, y buenas tardes.